como anda mi gente muy buenos días el día de hoy es lunes lunes muy temprano porque me voy a ir con mi hija a festejar el cumpleaños de mi yerno y yo no quería ir por por falta de plata pero este pues voy a llevar los niños un ratito a divertirse porque casi siempre pues nomás están aquí en la casa últimamente que estaban trabajando y pues sirve les hago un blog también antes de irme le voy a estar haciendo estas enchiladas verde sal mareado con queso voy a mostrar ya doble la tortilla y les eche salsa verde quesito para que coman mareado mire ya les he hecho el salsita les he hecho el quesito las voy a doblar así me voy a dejar para que coma porque como algo y no batalla y pues aquí me levanté temprano y eso es lo que le voy a estar haciendo a don marioquís y eso y te las voy a decir como que voy a dejar unos cinco a seis enchiladitas para que coma bien porque hoy es viernes es lunes le tocaba descansar pero pidió el día porque el miércoles va a ir conmigo hacerme a a la cita del doctor y cambió el día para que se lo dieran el miércoles por eso es que no va con nosotros y encima le voy a poner salsita más salsita verde lo que va a comprar comer el hombre el día de hoy sí y encima le voy a usar quesito y eso es lo que va a comer el mareado voy a poner aluminio para que estén tapadas y él llega como en una hora ahorita en una hora más o menos él llega a comer las calienta en el micro y se las jamba yo ya saqué a estos niños de la escuela esté bien enojado porque él se quería quedar en la escuela dijo que se quería quedar y ahorita que no está enojada pero dijo que para que lo saqué que se quería quedar pero como ya les dije la mañana o no sé si les había comentado que mi yerno cumpleaños y mi hija nos invitó por ahí no sé si a comer o a o al mall o a una a una área de juegos para grandes no sé exactamente lo que me dijo miren aquí viene el dorito otro saluda hola ponte cinturón papito eh i'm excited to get out at school yeah bueno entonces por eso es que lo saqué y ya nos vamos porque yo no llegaba a las dos de la tarde y mi hija quería que fueran los muchachos para que ellos jugaran los juegos entonces es por eso que lo saqué y pues ya nos vamos chicas y chicos como ven miren pues aquí sigue la lluvia yo no sé si se note que esté lloviendo o no pero pues aquí no sigue la lluvia a todo lo que da y justo grabé un como se llama veo un tractor o sea que andamos en el rancho no andamos en la ciudad apenas vamos a ir allá a la ciudad vamos para rumbo Nashville y este estos videos no se los voy a poner tan largos si voy a estar grabando pero van a estar si si es mucho se los voy a estar poniendo en dos videos porque creo que siento que va a ser algo algo larguito entonces pues vámonos a Nashville mi gente bueno chicas y chicos acá mis hijas mientras llegan nos vamos a esperar aquí en el Walmart entonces vamos a ver para no estar ahí en el carro esperándola vamos a ver que hay aquí en el Walmart un ratito y ahorita nos vamos a ver con ellas para irnos allá donde vamos a ir el día de hoy entonces vamos a estar por aquí para eh hacer vamos a estar por aquí para hacer un día bueno mi gente ya salimos de la Walmart y ya mero no han de tardar de llegar los vamos a esperar en el carro porque ya nos fastidiamos de andar ahí viendo en la Walmart ahí le pueden bajar la música un poquitín oh una que una que una que una que una que una que bueno mi gente miren ya nos dieron un ray ya nos levantaron el día no se vuelca para otro lado se esconde ya nos levantaron mira ya van los changos porque acá acabemos acá acabemos todos ahí va el cumpleñero y ahí va esta changa pintándose ay esta ya que pues si pues no me pelas mira saludos para toda la raza diles saludos saludos a todos los plebes a todos los plebitos jajaja pareces el pirata de Culiacán en paz descanse un youtuber muy famoso en las redes sociales jajaja jajaja se emborrachaba y la chingada ey 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 pero yo no me emborraché ay yo si me vale gorrete changos hola que les compraron papi enséñalo miren eso es lo que se aferraron ahí en la Walmart no lo puse tanto ahí bueno mi gente ya nos vamos a comer al día de hoy miren vamos a ir allí y aquellos ya corrieron porque esta lloviendo miren correle Brian aquí es donde vamos a almorzar vamos a almorzar comer y cenar yo creo porque ya es muy tarde y venimos sin almorzar pero aquí vamos a comer comer almorzar y cenar pasele pasele a la grabadera pasele jajaja 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 miren aquí vamos eh traigo pantalones rompidos miren nos sentaron a ver que te dieron miren un aparatito para cuando sigamos entonces aquí estamos esperando un saludo al al yerno mandenles mandenles felicitaciones mi gente al mi yerno cumple veinte años ¿verdad yerno? veinte jajaja jajaja y por aquí está mi otra hija y el otro yerno el otro yerno ya se fue al baño y bueno chicas y chicos les decía que voy a hacerle este video en dos partes este va a ser una parte y va a ser la continuación porque a donde vamos a ir? a jugar a Nashville a Nashville pero los juegos pero los juegos no oye me gusta tu pantalón ah también todo chido me gusta de allí también de abajo el pantalón ese me gusta miren y no te crees que lo compre por Ross por 20 quarts no sé no estoy brincando y este también me gusta y este también me gusta porque este es el que traigo yo jajaja y estos andamos todos rompidos el yerno también andamos rompidos miren así es como ¿qué es esto? miren así es como ¿qué es esto? miren así es como está atornada la mesa miren así es como está atornada nos acaban de traer un pan con crema con crema y pues aquí estamos todos miren así es como está atornada miren así es como está atornada miren así es como está atornada y como está ahí en el barco y como está ahí en el barco o no te la puedo vender si tienes pero me gusta miren aquí en este restaurante le dan a los niños un papelito a ver Mati le dan un papelito y unos colores Porque se entretengan mientras que está la comida güery. ¡Cumpleñero! ¡Saludos! Mira, mamá. No nos trajo pastel el cumpleñero. Mi raza, regáñenlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No me pela el perno azul? ¡El perno azul! Miren, este es el reloj que se compró ayer en el Walmart. ¡Más! Y miren, este es el panecito. ¡Vamos a comernos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mi madre no tiene esto, un samurái. Con cremita. Yo no sé cómo, pero yo se le puse qué. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que vas a comer, Miguel? No, pero... Brian ya no se le despega a Barney. No, Barney. ¿Adóptalo, Barney? Ah, yes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Andale, lejado. Miren, cebolla. ¿Cómo se hace? Eso es un cebollazo. ¿Qué es? Yo pensé que era papá, pero... ¡Ja, ja, ja! Miren, chicas y chicos, esto es lo que me voy a delectar. ¿Qué? 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 ¿Aquí está grabando así de rima? ¿M PUES CUENTA? I also have rice too. But I have rice. ¿No se los olviden la pimienta es negra? Well, I have rice too. swift. Sophie, well, I have rice too. Matthew! Y se sabe lo quefue que está utilizando. Macombotti. a mí me vieron lo que va a comer provecho bueno mi gente esto es lo que nos vamos a adelantar el día de hoy y y y y y y y ¡Ay, qué frío! ¡Ay, aquel ya se fue! ¡Papi, hay heaters! ¡Mensa, parate aquí! ¡Ay, miren! Está bien frío, pero miren Están calentones Así si quieren comer aquí afuera Hay calentones Nosotros ya salimos Ya salimos aquí Tenemos un chingal de frío Ya, everybody, ya está lleno Ya vamos contentos ahora sí ¿A dónde nos llevan ahora? A gastar más lana ¡Ah, ahí sí se llama! ¡Ay, qué calientito se siente aquí! Dice ya que son luces